Es fundamental que haya una movilización, saludo, que las universidades y los universitarios se pronuncien, se manifiesten, reclamen la paz, que finalice la barbarie y que el pueblo palestino tenga un destino distinto. Tuvimos la legislatura anterior, que hubo muchas veces que se decía, afortunadamente el gobierno de coalición progresista ha funcionado bien, con un grado razonable, sólido, suficiente de cohesión y además fue revalidado en las urnas. Creo que lo que estamos viviendo en Gaza va a marcar un antes y un después en la historia de las democracias y en la historia de lo que llamamos comunidad política internacional y en la historia de lo que llamamos occidente. No tengan ninguna duda. Estoy convencido de que es tal la barbarie, tal la desproporción, tal el daño, el dolor a tantos seres humanos, niños, niñas, inocentes, tantos huérfanos que deambulan, tanta hambre. Creo que no va a ser en balde. Cuando las instituciones internacionales, las organizaciones internacionales, los gobiernos, las sociedades conozcan a fondo todo lo que está sucediendo y mantengamos la capacidad, que creo que es fundamental, de tener sensibilidad hacia el dolor y la injusticia, estoy convencido de que van a pasar cosas muy serias. ¡Gracias!